Bueno, Dennis, análisis de estos 5 kilómetros de la carrera de Global. Fue una carrera bastante plana, muy sencilla. Para la competencia que venía era un poco fuerte, pero se mantuvo la posición ideal y mantuvimos el ritmo ahí, 100%. ¿Cumplió la expectativa de lo que busca el día de hoy? Sí, claro. La expectativa era llegar a la primera posición. No sé si se logró, no sé si alguien llegó primero que yo, pero fue un buen recorrido. Tal vez el tiempo no, pero sí se logró el objetivo.